hola 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 queridas amigas y amigos en esta ocasión me encuentro acá en mis espaldas como pueden ustedes observar se encuentra parte de los restos de la última vez que hizo erupción el volcán de san salvador el año fue 1917 y ya más de 100 años queridos amigos pero todavía se alcanza a observar como ustedes pueden observar en su pantalla lo que dejó el volcán la lava se puede ver ahí la tierra la piedra pues pulverizada por por la lábano entonces ahí y aquí anda conmigo me acompaña en esta ocasión mi amigo el soya city que me anda enseñando aquí estos lugares de el salvador sí cómo estamos señores aquí ando con el mero el mero henry crochet aquí no más fíjate que pocas personas saben la gente se viene y se toman fotos acá por cierto nosotros venimos a la mera hora del sope más y si está caliente más la fíjate que un tiempo en que la gente se venía y se volvió a las piedras de recuerdo se se la lleva de recuerdo yo no sé si alguien en el chat nos puede decir ahí si la piedra volcánica me imagino que sirve también para hacer pues algo no 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 las del carbón entonces no has visto que hay unas piedras que te venden ya en el súper que dicen piedras volcánicas que son ya para hacer fuego y venden entonces la gente venía y se los robaba pero lo que pocos saben en la historia que fue que en 1917 que fue lo que voy a decir de esa erupción destruyó parte de opico que es donde estamos ahorita que saltepeque a copa mexicanos imagínate lo fuerte que fue la erupción para que alcanzara todos los lugares y esta erupción y hablando de calor no sé si te abre el apetito no hemos almorzado y andamos buscando un platillo pero algo típico algo típico fíjate lo que estaba pensando yo que no pruebo en de que estaba en la escuela acá en cuarto grado son como los panes mata niños y yo conozco unos panes mata niños que yo creo que muchos de esos de espango me van a apoyar y son unos patas unos mata niños que están en la parte de prusia así que vamos a ya vamos cerca llegando ya a los panes mata niños a los famosos y populares y te oyes como que sea una cheta se te atrapa matan y escribo así soy ronco más y no sé por qué yo si soy ronco tengo un tío que así es si fíjate de que te voy a decir nosotros estamos estamos en la colonia los conacastes y se llama acá siempre que en soy a pango hace un tiempo era baja que te podía venir a comer acá el lugar donde nosotros vamos a ir ahorita se llama bosques de prusia ok entonces este siempre hago alusión pues de que antes no se podía entrar porque era la verdad la mira neta y lo que y lo que pasa es de qué antes no podía llegar a comer ahí si vos no era de la zona entonces mucha gente yo te puede decir mira fíjate que ahí en prusia vendían unos panes matan niños ricos que no sé qué pero y si no podías ir de nada servía que nadie lo podía probar sólo los que eran de la misma área pues claro entonces ahorita nosotros estamos aquí en la en los conacastes si te fijas aquí se llama los conacastes porque todavía hay algunos palos de conacastes bueno ya creo que ya pasamos el último pero allá hay en la escuela y mira dentro y es cierto sí entonces aquí había unos conacastes pero que por cierto cuando estaba bichito no me gustaba pasar por acá cuando estaba lloviendo porque yo decía ay se viene uno de estos palos y mira pues mira los seis bonos que hay ahí está mi amor hola la de los tamales que creída bebé qué pedo al suave saludos besitos ahí en la rosca salud la famosa tic la tamalera la tamalera la tamalera entonces este pues como te digo así así es la cosa aquí en soy a pangos somos la mera paloma y lo bueno que ahora puedes entrar a cualquier lugar sí y vos fíjate que antes la cultura de los matan niños como le decimos jose o le podemos decir panes el rey no sé si vos cuando te fuiste ya ya habías probado uno pero ya decir ya es el tiempo sí pero eran pequeñitos y en de donde bueno yo soy vaya a ser soy de la unión de las agüedas fuiste seguro venga si allí en la escuela vendía un chalecito y vendían esos pancitos y chiquitos pero es que si es el mismo concepto pero son como los que venden en el estadio vienen enrollados y en cambio estos te los calientan en el momento y y andan el gas ahí me recuerdo que ahí le echaban como un repollito como con mayonesa como las rayitas así rajitas de mortadela y te echaban el quecha y mayonesa encima pero no para algo pequeñones si hay eso por favor decime que ahí está el sabor jesús ahí sabe y este chamaco él no se mueve de acá imagínate ahí te va a dar cuenta de lo rico que son aquí está porque aquí este chamaco ni se mueve la gente viene para acá así va y nosotros no somos la excepción mira entonces fíjate que la cultura esta de los mataniños este también se remonta mucha gente que que almorzaba esto yo te digo que mis hijos tienen recuerdos que cuando yo a mí no me está viendo también económicamente yo les decía hay dos mataniños les voy a zampar y ahí muere la flor y ya no había o sea esto alimenta a la gente claro claro así que vamos a bajarlo ahorita amigos y amigas a probar los deliciosos y famosos panes mataniños aquí en soya pango aquí viene mi esposa con nosotros nuestra amiga 20 crochet júfale vamos a darle vamos a andar aquí que dice la gana tira el baño este aquí vamos a probar los panes mataniños sigan venganse todo bien viejo aquí compadre yo que yo quiero yo quiero dos yo creo que este dos y usted uno de carne de carne estos van a probar los panes mataniños 6 6 6 1 para llevar a los dos para llevar 8 al final y se mantienen calientito claro con chile los primeros de chile yo normal chile chile que tan picante es de voladas te saca los pedidos entonces nada pero todos en chile sin chile no le vamos a probar así a lo como viene bueno y miren amigos y se preparan los famosos pan y mata niños aquí en soy a pango no hay mucha mucha gente de este ahí a mayonesa mira la vettivo pero bien si en general no te gusta la mayonesa vean ustedes aquí donde se encuentra nuestro amigo en esta esquina acá ya no me va a dar ah ya no me va a dar ya sabe no es que estamos en el pago probando los riquísimos a veces van a matar niños amigos y amigas y nuestro amigo con todos los poderes ahí aquí andamos con el mero betty y henry crochet andamos haciendo vídeos estos son los panes más famosos de soya que este cerro se nos lavan las manos quizás y para abajo le quedan ricos estamos en bosque de brusia bosque de brusia los encontramos aquí en soya que dice la gana de cagar ya ve yo que culpa madre si aquí vendía cantimea con ese cerote contigo si si ya días me va diciendo un día me voy a sentar aquí con él a ponernos a verga y vendiendo panes mini mix vamos a regalarlos todos y es como son los panes hay 60 hay 60 centavos voy con los tuyos ya gordo tranquilo si estamos bien de la banca porque te entes mi amor va y le vamos a patrocinar los panes a los muchachos vamos si le vamos a patrocinar déjale ahí lo que quieras diablo va esos putas va esos putas y esos panes el gordo ahorita si esos de la usa siempre vienen humillando al pobre no me porque es igual que está haciendo parte del vídeo ahí está si pues si entonces ya mis hijos les trababa panitos les trababa dos dos a cada uno y ya estuvo hasta el almuerzo no es que eso eso llena acuérdate que es pan pues pero hay pan hay más que los hace más suavecitos hay gente que los hace más pesaditos y ajá ahí busca ahorita que vas a probar en otra pasada te hartas en otro lado y vas a ver la diferencia compararlo cada quien tiene su estilo y su sabor me imagino si se me lavar las manos no te digo no a ver se acaba de echar sanitizer se acaba de echar mira ¿sani qué? sanitizer no ese muñeco es coche bomba que es coche bomba un botecito de alcohol ah botecito de alcohol es lo que se echan los los de las cantinas si hombre nadie no y este carrito se ve que ha pasado por mi por mi batalla ah no esto tiene historia si se le cambia la forma el patrón pierde la suerte si 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 no y te voy a decir que este carrito este ha sufrido balaceras aquí es fruta aquí tiene las marcas mira no es mentira es hasta choques parece bueno la llanta nunca se la cambia mira si mira si alguien le quiere donar una llanta ahí a mi viejo si alguien le quiere donar una llanta ahí al amigo si se le paró un sacudo si la amigo una mala mirada y se explota hey nalgón ven a comer panes cerote aquí estamos los famosos panes mataniño aquí vistas de brusela como que dijiste que se llama bosque de brusia bosque de brusia es que este cerote es de la unión vaya yo se lo pago yo se lo puedo pagar de verdad bárbaro la sabe vaya hoy vamos nosotros adiós nos vemos hay saca dos más porque ahí vienen otros pero es que el verbo de panes ahorita no es que aquel me conoce como vamos a poner el título de mi regalado panes mataniño que la vamos a poner de que eso ahora ya cambiamos el video no 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 los mejores panes los mejores panes de soya va y la gente de aquí te va a apoyar ay jacerote ¿te has prendido el hidrófono? si dos sin mayonesa dos sin mayonesa uno sin mayonesa uno sin mayonesa si quieres oler el pan dale mejor ahí está un colegio bilingüe víctor Hugo mire a un costado del colegio bilingüe víctor Hugo siempre se ponen en esta esquina amigo siempre aquí ok siempre en esta área en otras palabras ey allá que está vendiendo nada más hay trago choco o a tu choco ahí vamos a ir a ver entonces choco ahí tranquilo hombre yo aquí todo pero no hacemos de acá no 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 pero es que los panes son los codiciados ya ese es otro videito hola ¿qué tal? aquí viene ¿qué pasa? ¿qué pasó? ¿qué anda vendiendo? arroz en leche démelo pues el mío solo dale carita ¿qué cuesta? ¿cuánto? 35 ¿dónde está? hay que buscar aquí monedas ¿por qué? producción allá se ha quedado descansando en la maca en la pequeña estaba en la grande en esta está lo mismo hay unos y cebolla también les voy a presentar chile me la están pidiendo pongo sin chile con chile y le vamos a patrocinar el pancito también a pedir más pendejo ajá voy a pedir a vosotros si quiere ¿usted no quiere un pan? ¿no quiere un pan usted? dale otra ahí lleve la cuenta ya se no lleva la cuenta no es culpa mía chile vaya mal ustedes han visto la película de Shrek ¿vos has visto la película de Shrek? sí toda la vida toda la vida ese cerote sale ahí vos no sabías es el Lord Fargo o la ropa y las añadiciones de las patitas que pendejo yo quiero llegar ya al momento de morderlo uy loca ¿qué quieres morder la mortadela? no, no, no carne pedí de carne o de carne hay que acordar que somos de soya pero somos de clase pues calle pero elegante bolitos mix claro un día me voy a venir con una botella de guaro pero trevio de romero no va a echar mira los ojos de este hipote mira algún gringo que viene a echar un polvito por aquí mira los ojos de este bicho trevio de romero no va a echar caña rica cerote y este cerote solo cierra ahí y yo me quedo viendo que me va a dar vos enamorándote de los panes y de volada te da el cerrón no más ahí y este ahorita mi viejo está calentando sin cebolla le doy el suyo también mami ahí hay sal gordo gracias 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 ya te va a hacer el suyo el suyo después le doy que de volada calienta eso al tope ahorita tal más sin cebolla probando los riquísimos panes de soya vean hay un close up ahí mire acá vaya pruébelo bebé ya vamos a probarlo no lo bote ese es el oro en Estados Unidos si si los panes allá es el oro es los panes tan bonos tan rico más asusta si no te envijas todo no es comer también tienes que envijarte es parte de comértelo que te envijes todos los lados pero los dos con chile pero que los serían cargados los dos con chile normal ay esperate es que a mi la gana yo vengo con ganas y de la nava ya no me cabe tengo que agarrarla al suave yo creo que yo voy a comerme solo uno acuerda que me comí una 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 torta y media me comí porque me comí la mía y la mitad de mi esposa o sea que así como Sanje calculaste que te van a comer solo uno dos no me caben ya solo el tambo andamos aquí ah pues dele ahí de los que tenemos al hermano porque se vaya ya para la calle ahorita el mío ahí se lo va a los camaradas el otro no es que me queda llevar a un restaurante ahorita y pedimos unas tortas como que se llama unas tortas ahí y me empalcé pues si hombre no ha bajado todavía pero que riquísimo están desde las 1 de la tarde hasta las 9 de la noche sin cerrar que días están acá todos los días todos los días de 1 hasta que se acaban que se acabe gracias gracias mayormente siempre se acaba ok si órale se cuidan nos vemos este fue el que me grabó la que pedo pues como va todo bien si hombre siempre echándole aquí echándole los mataniños y usted que pedo ya por aquí agarre que son aquí me dijeron que estaba aquí usted si quiere panes estamos dando gratis estamos regalando panes ahorita aprovechen ahorita porque tampoco vamos a estar aprovechen que no todos los días es su cumpleaños es su cumpleaños para vos y yo que anda aquí por Prusia siempre vengo a los que vengo a los legendarios panes siempre venimos a lo bueno y usted una vez que andaba por ahí arriba porque hace la mucha tamale me contaron que vino usted pero yo no estaba para ir a verlo la tamalera ajá que hoy la vimos ahí pero hoy está más pechugona ya tú sabes es cierto hoy está hoy los tamales traen más carne qué onda ahí amigo oiga lo que dijo más carne hay que traer los tamales y el gorro más plastilina no cerote este pendejo vaya cuánto le das ahí ahí a mí no pendejo la cama déjame masticar primero de uno al diez yo le doy un diez están riquísimos están buenos están buenos me recuerdan a mi infancia es el mismo sabor más te acuerdas cuando eras está bueno están riquísimos los panes matanillos amigos recomendadísimos aquí en Soya bosque de brusia me dijo que se llama de prusia cerote de brusia pues lo dije de brusia decís con b es con p o prusias sí prusia con b o con p prusia prusia sí ok bosque de prusia ok bosque de prusia hay gente que ya nació pendeja ya para qué de bosque de prusia este cerote es un intento fracasado de youtube entonces no yo lo voy a compartir no somos amigos y él tiene un canal que se llama henry henry flores henry lópez henry lópez que se ve henry lópez mal va que es mal nombre para un canal de youtube todo el mundo tiene su nombre ya ves ya ves no dijeron que no no dijeron que no no pero es porque los niños no te quieren ofender nada ajá mejor mejor crochet no le llama la atención la palabra crochet henry crochet no hombre pero entonces la gente va a pensar que yo hago crochet su nombre es francés ajá cabal ya desde ahí te despierta algo en la mente vos decís crochet y este cerote porque le dicen crochet mirá y que solo uno se iba a comer que dice pues la respuesta me lo dio así bocadillo no es así aunque suele huevo no ahorita dale uno a esto pues a esos bichos de ellos con chile con chile con chile le gusta chile a ustedes pero no se vayan cerote porque ustedes le van a ir a avisar a nadie que estamos regalando panes le van a ir al cerote toma toma bebé si no salen aquí toma cerote toma si me mordémosle si claro pues no se vayan no se vayan no se vayan después del día ya no se vayan contad lo que querías historia de corto cuando se sacaban a bombazos de los cortes pues puta ahí estamos gracias ahí ahora le cuídense mi viejo chile votense bien estos niños son el futuro del salvador o sea estamos chingados los futuros simón los que el cabal te estaban posteando desde aquel palo eso se subían a donde sea para estarte viendo no me agarra la no come el mío eso es verga no te pones a calles y pones a trabajar vaya a ver vamos a ver que pedo va el de ella el de ella es especial nunca había visto un pan de sin nada sin nada sin mayonesa pero eso pues le gusta a la gente bien pero usted necesita una yalera aquí con bebidas a la par nada tampoco esto cumpleaños ahí está la ahí está ahí hay cerveza ahí de todo yo este video creo que te lo voy a comprar va a salir demasiado bueno ¿qué tal si usted hace un negocio? sí te lo doy te lo doy te lo doy mira super vergon este video ahí tenemos a Marlon algo de hambre traiga le antoja otro eso me llega ahí me llega ahí me llega lo regalado no se le busca al lado ya pisé comenten por favor señores quienes han andado por acá en esos lugares legendarios antes era difícil bueno que vos eras de familia de colonia hermanita así le decía si eras de colonia hermana así le decía colonia hermana y podías podías venir sí te pegaban tu pechada para disfrutar primero te vas a dar si tenías suerte así ve hey vos perro vos de donde sos hey no hombre si tranquilo yo era de allá de no sé qué ah no hombre dale pues pero dejaste algo ahí la base la base este cerote creo que lo han rescatado así pasó viste un video que subimos con el Araya y fueron a traer un cerote o no viste pero ese fue el del otro el de aquí de la village people BP BP sí village people se lo llegaron a traer los tres el cuidaba ahí la ciudad perdida la famosa ciudad perdida la ciudad perdida sí otra zona de hierro pero no se le huevo a la raya no se le huevo cuando le dijo a usted no pues yo comenzó lo comenzó a indagar ahí entre los dos donde dábamos el problema el problema es que aquí te ponía bravo este de la nada tenía 100 cerotes atrás calían todos los ninjas ahí tenemos la cola de gente que ya está esperando los panes solo que le tienen miedo a la cámara vea vaya vaya no pues hijo de puta tampoco déjame terminar déjame terminar pues el video que dame que dice aliento a mona aliento a mona despedirte vos primero gracias señores un besito en la rosca gracias aquí al Henry Crochet que me ha invitado a su canal también a Lord Farwell que se dejó venir desde allá desde el mundo del más allá ahí está gracias amigo por el pasito está excelente buenísimo gracias amigo vamos despídase vaya amigo gracias por ver este videíto lo dejamos hasta acá como siempre ahí dándole las gracias por su fiel sintonía a mi canal también pues ahí pidiéndole que se puedan suscribir si son nuevos al canal activar las notificaciones y si ya son suscriptores pues ahí recargándoles que le den me gusta al video puedan compartir y comentar les saluda y se despide usted su amigo Henry López hasta la próxima ya va ya va ya va una verguera pero este puta trevio de Romero no es que vos sabes que yo le llevo puta mierda es exquisita pero sí que ante que lo demás no que yo levo es exquisita todo mío